Mensajitos del universo para ti hoy. Recuerda que si te salen este tipo de videos, no es casualidad, es una señal o un mensaje que tú tienes que recibir. Y recuerda que si te gustan estos mensajes que guían tu vida, tenemos una playlist que es completamente gratis. Puedes ver mensajitos todos los días, una vez a la semana, una vez que da 15 días, pues para que puedas tener una guía en tu vida. Celebrar la vida es irradiar vida. Y te voy a leer la parte de atrás. Hoy mi energía y mi alegría son desbordantes. Oh sí, cada célula de mi cuerpo vibra con alta energía y puro gozo. Siento como minuto a minuto me vuelvo más y más ligero y mi mente accede a un estado más alto de conciencia. Sonríe, no solo con tu cara, sino con tu mente y con todo tu ser. Que todas las células de tu cuerpo sonrían y radia vida. Espero que este mensajito haya resonado para ti. Y recuerda que tengo Instagram en donde subo cosas muy interesantes que te van a gustar mucho. Espiritualidad, desarrollo personal, chismecito, un poquito de todo. Entonces te invito a que me sigas por allá pues para que aprendas mucho y seamos amigos. Bye.